Quiero, quiero, quiero y necesito Quiero, quiero, quiero y necesito Mirarme otra vez en tus ojos, quedarme contigo, hundirme en tu ser Amaneces dando gracias al cielo Amanecer junto a ti, amanecer Quiero, quiero, quiero y necesito Quiero, quiero, quiero y necesito Sembrarte en tierra prometida que un soplo de vida hacerte florecer Amanecer siendo el sol de tus valles, anochecer junto a ti Quiero, quiero, quiero y necesito Quiero, quiero, quiero y necesito Mirarme otra vez en tus ojos, quedarme contigo, hundirme en tu ser Amanecer dando gracias al cielo Amanecer junto a ti, amanecer Quiero, quiero, quiero y necesito Quiero, quiero, quiero y necesito Sembrarte en tierra prometida que un soplo de vida hacerte florecer Amanecer siendo el sol de tus valles Anochecer junto a ti Anochecer junto a ti Cuenta, ahora le beso Quiero, quiero, quiero y necesito Quiero, quiero, al paz Quiero, quiero, al sol que Quiero, quiero, butoria Quiero, quiero, don't Quiero, Quiero, Gracias.